¡Pixto! 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 ¡Vámonos a pistear mi Chicken Little! ¿Y tu hijo se cuida solo o qué? ¡Puxto! ¡Poxto! ¡No manchas Poyolski! ¡Ya tiene tres añotes el wey! ¡Poyolski te voy a denunciar! ¡No te creas! ¡Ya lo solucioné! ¡Abrí una pisto sop! ¡Una licorería! ¡Una pisto sop! ¡Oh que la guruger! ¿Y se atiendes solo o qué? Ahí está el truco mi estimado. La atiende Poyolsquito. No te pases de ver. ¿Me da 6 guamas? ¿Cuántos años tienes chaval? 18. No te creo. 19. Ah bueno hasta luego gracias. 20. Hola Poyolsquito. Hola Horacio. ¿Quieres venir a mi casa? No me dejan. Yo si te dejo. Ah bueno. A quien le toca pisto gratis. No me dejan.